Y vamos a contarles acerca de lo que ocurrió en Bariloche, donde este joven de apenas 17 años, quien estaba en su viaje de egresados y que asiste a un colegio aquí de nuestra ciudad, sufrió una caída verdaderamente muy importante. ¿No? Seis pisos, Maxi, cayó. Sí, está internado, está peleando por su vida y nosotros vamos a hacer contacto con quien es el dueño de este hotel. Este es el hotel en donde estaba alojado este estudiante y todos sus compañeros. Desde el sexto piso de este edificio termina precipitándose en lo que parece ser una cuestión accidental. Está el dueño en contacto con nosotros desde Bariloche para charlar y conocer detalles. Goya, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Maxi, Belén, lo saludamos. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que nos puede ampliar? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué habría estado haciendo este chico de acuerdo a la información que usted maneja para terminar cayendo de un sexto piso? Sí, sí. Bueno, yo creo que fue por ahí una maniobra un poquito irresponsable del chico. Me gustaría comentar un poquito en qué lugar se cayó. Él se cae desde una habitación que da al patio interno del sexto piso al techo del primer piso que tenemos. Y bueno, la verdad, una un poquito de negligencia del chico, pero realmente con mucha suerte porque la verdad una caída de esa altura tendría que ser fatal. Y sin embargo, el chico ha quedado bien, con vida, si bien tiene quebraduras en las piernas y el maxilar, realmente tuvo mucha suerte. Ha sido una tremenda desgracia, pero con una suerte que no tuvo un final dramático. Dramático, ¿no? ¿Cómo fue la mecánica? ¿Estaba en un balcón? Cuando se cae el chico, estaba consciente y todo. Mientras llamamos a las ambulancias y demás en forma urgente y demos también parte a la policía para que intervenga la justicia, nos pudo expresar que él quería, se asomó por las ventanas para acercarles o tirarles una hamburguesa del servicio de after club o quinta comida que damos en el hotel a sus compañeros que estaban en la ventana del otro lado. En el mismo piso, piso sexto también. En el mismo piso, o sea, una cosa, nada, es una pavada en todo caso porque por el pasillo están a tres metros. Es un disparate, yo creo que ha sido un exceso de confianza y realmente. Me gustaría explicarle, en la parte de atrás son todas las ventanas que están, es un hotel que ha sido renovado recientemente en la parte interior y exterior. Y las ventanas tienen un paño fijo importante y una ventana de apertura que se llama proyectante que se abre desde la parte inferior y la parte superior queda con bisagra. Esto se han puesto, hemos puesto este tipo de ventanas para generar una ventana mucho más segura y que no permita sentarse sobre la ventana. Bueno, para salir de ahí ha tenido que hacer una maniobra bastante importante y se ha apoyado aparentemente, según nos informan, y nos ratificaron los compañeros que estaban con él en la habitación. Se ha apoyado, diríamos, en la base de la otra ventana y se ha hecho una maniobra bastante extraña y particular. ¿No puede contar cuánto demoraron en la primera atención que recibió este joven desde el momento, bueno, que tienen el llamado, entendemos, a un sistema de emergencias? ¿A dónde lo trasladaron? ¿Cuál fue la emergencia inmediata? No, la respuesta vino en menos de 15 minutos porque los servicios de ambulancias y demás, porque están muy atentos a atender a los chicos, porque en horarios nocturnos está a la vuelta de las discos, entonces están muy atentos. Llegó rápidamente y fue trasladado, por supuesto, con vida y consciente por la ambulancia hasta el hospital privado. Y en principio son muy cautelosos, la clínica informa que se encuentra en principio fuera de peligro, en principio, diríamos, porque tienen que transcurrir 24 horas para realmente dar un parte, pero sí tienen quebraduras en varios lugares de las piernas, posiblemente caderas y en un maxilar también. Lo imaginamos, ahora caer de un sexo, es una tragedia la noticia, pero tiene también aristas milagrosas, porque de un sexto piso que haya llegado consciente que esté sobreviviendo, más allá de toda la recuperación que va a tener, es algo que realmente llama la atención. ¿Usted por qué cree que se da esto, que él logra salvarse? Usted que conoce su hotel, ¿se agarra de algo? ¿Hay algo que lo amortigua? No, no, es un milagro. A ver, yo voy a decir, sinceramente, es un milagro. ¿No le encuentra explicación usted? No, yo lo tengo, es una suerte, la verdad que tiene un ángel especial y existe Dios para este chico, sin duda, para muchos también, para nosotros también. Pero bueno, han venido a hacer las actuaciones, el Ministerio de Justicia ha hecho toda una investigación, para ver que no descartar ninguna hipótesis de lo que sucedió. Le hemos facilitado las imágenes en las cuales se ve a los cuatro chicos que se alojan en esa habitación, accediendo, se los ve, esto es opinión mía, hay que ver después los peritos que dicen, pero en esas imágenes que se acercan desde el ascensor hacia la puerta de la habitación, se los ve caminar muy bien, sin efectos de alcohol o estupetacientes. Bien. La verdad, me parece que fue más a una especie de asumir un riesgo divertido que otra cosa con estas consecuencias, ¿no? Sí, estamos hablando de una caída de un sexto piso, usted decía que termina cayendo a un techito de un primer piso, ¿cuánto entiende un metro que estamos hablando aproximadamente? ¿Más de 10 metros podría haber sido la caída más? Sí, son 5 plantas por 3, estamos hablando de 13 a 14 metros. No, no, ha sido un milagro. Es un milagro, verdaderamente. O sea, cae directamente... Perdón, Hugo, que insista, porque digo, ya ahora la noticia pasa a sorprendernos, porque en un momento pensamos, cayó sobre un toldo, sobre un árbol, se pudo agarrar de alguna otra ventana, él cae del sexto piso a esa terraza, todos esos metros, y golpea directamente contra la terraza, contra cemento. Contra la terraza, exactamente. Una losa, claro. Sí, sí, es una cosa, no, yo digo, la verdad es un milagro esto. ¿Y Hugo? Pero bueno, sí, sí. ¿Quién hizo el primer llamado a los familiares? ¿Fueron ustedes como responsables del hotel los que se tuvieron que comunicar con los padres del menor? No, con los padres se comunicaron la operadora estudiantil, que es el que ha tomado contacto, ya los subieron al primer avión, al padre y a la madre, y cerca del mediodía, pasadas las 14 horas, ya estaba en la clínica acompañando al chico, ¿no? Que en ese momento le estaban haciendo una serie de intervenciones, entiendo yo, y acá es muy cauto a la clínica en dar información, sin duda los padres deben estar mejor informados que nosotros, pero lo que ha trascendido es que posiblemente tengan que continuar con intervenciones mañanas, están viendo que pasen estas primeras 24 horas, que son críticas para ver el estado, por lo menos, de salud de la cabeza y los golpes, que no las quebraduras sin duda se van a tener que hacer operaciones para repararlo. ¿Cuántos años? Pero aparentemente estamos, en principio estaría, entre comillas, fuera de peligro de vida, diríamos, ¿no? Sí, 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 entendemos. Pero entre comillas esto, ¿eh? Porque hay que acercarse a esas cosas. Está bien. Hugo, ¿cuántos años tiene en el rubro? ¿Usted y si le había tocado atravesar una situación de estas características? Y bueno, yo estoy dedicado a la hotelería y tengo un par de establecimientos por más de 30, 40 años. Obviamente tenemos mucha experiencia en esta situación y en ese lapso hemos tenido situaciones, sí, sin duda. En un caso hemos tenido casos hace años en tema de estupefacientes, o sea... Pero bueno, nosotros nos orgullecemos un poquito del servicio que damos porque no solamente está prohibido por el municipio el ingreso de bebidas alcohólicas dentro del hotel y que el hotel no venda bebidas alcohólicas dentro del hotel, no se vende en ningún lado, ni hay depositados en el hotel ninguna bebida alcohólica, sino que además con la gente de seguridad que tenemos le revisamos a los chicos que puedan traer botellas compradas desde el exterior. También tenemos indicación a la gobernanta y a las mucamas de que en el momento de hacer las habitaciones, la limpieza de las habitaciones, si ven a la vista alguna botella alcohólica, se la baje, se le indica el rótulo, el número de habitación y el día que se va se le da a los padres acompañantes o al operador que se lleven las bebidas. Es decir, tratamos de hacer un espacio que por lo menos sabiendo las tentaciones que pueda haber, por lo menos dentro del hotel queremos darle la tranquilidad que en esas 12 horas por día que están, por lo menos están controlados lo más posible la ingesta de alcohol. Bien, nos confirma Hugo que el accidente se produjo 5.50 de la madrugada, o sea que todavía era de noche. Sí, exactamente. Bien. Sí, 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 es correcto. 5.50 se produjo. ¿Sabe cuándo se lo van a dar? Mire, la información se la dieron a los padres en el día de hoy, salieron por trascendidos. La información entiendo que van a dar un parte médico en el día de mañana al mediodía. Bien. A partir de lo sucedido, ¿plantea usted alguna medida de seguridad extra para las habitaciones o en realidad no es un problema de diseño de las habitaciones, de la ventana? ¿Hay algún recaudo que se pueda tomar para que un chico con su imprudencia no pueda hacer esto? No, y vamos a estudiar qué más se puede hacer, es decir, vamos a ver si podemos llegar a que la apertura sea menor a la que se está ocurriendo para tratar de que no pase un cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos, por otro lado, tenemos en la parte del frente baicones, nos da pena cerrar las puertas baicones, ¿no es cierto? Pero son cosas que tendremos que analizar y veremos con los operadores cómo actuamos, porque obviamente tenemos que preservar a los chicos de situaciones como estas, ¿no? Hubo lo primero que fue, uno entiende, con el sistema de emergencias que trabajó en el lugar, estuvo también, bueno, la policía, se estuvieron tomando rastros acerca de cómo fue la caída, testimonios a los chicos que estaban con él acompañándolo. Sí, sí, por supuesto, y le tomaron testimonios, hicieron un análisis de sangre del chico que se cayó para verificar realmente si había alguna situación anormal. Sí, sí, y estuvo el fiscal, estuvo el fiscal en presencia, han inspeccionado, nos bloquearon la habitación donde ocurrió, porque obviamente ellos necesitan descartar cualquier otra situación que haya provocado la caída, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Usted pudo hablar con los padres, Hugo? Mire, no tuve la oportunidad, en el día de mañana seguramente me voy a encontrar con ellos, están alojados en otro establecimiento de turismo individual que tenemos en el grupo y seguramente mañana nos encontraremos para tratar de conversar unos minutos con ellos, ¿no? ¿El resto del contingente sigue ahí en el hotel, Hugo? Sí, 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 por supuesto, no, el resto de los contingentes están, por supuesto, los chicos soqueados, era la escuela o colegio técnica 266, en donde Santa Fe se llama, los chicos están obviamente consternados por esta situación, ¿no? ¿Y cómo sigue el viaje de esos chicos? ¿Cómo sigue el viaje de esos chicos? ¿Intentan seguir haciendo algo? Bueno, entiendo yo que estaban por partir, entiendo yo que tenían que viajar en el día de mañana. ¿Ya terminaba el viaje? ¿Qué? Termina el viaje, seguramente van a ir los restantes chicos de vuelta y quedarán los papás y el chico accidentado. No ha habido, por lo menos, ninguna imputación de responsabilidad para ningún compañero ni nada de eso, ¿no es cierto? Bien, todos coincidieron en el testimonio, Hugo. Coincidieron en el testimonio, aunque suene disparatado, eso fue lo que expresaron. Y lo que expresó el chico, porque estaba consciente, incluso intentó sentarse en el momento, una cosa llamativa. No, no, es milagroso, milagroso que se haya salvado y se explica con una inconsciencia, casi como una especie de travesura que termina mal, que termina de mala manera, al menos por lo que usted nos relata es la única explicación que le encontramos. Para terminar, Hugo, ¿cómo está usted? Imagino que día largo, más allá de lo que nos pueda afectar en lo comercial, digo, en lo personal, usted está acostumbrado a trabajar con adolescentes, a disfrutar de la alegría, de ese entusiasmo que contagian los chicos y hoy habrá sido un día típico, ¿no? No, no, ha sido un día muy duro, pero primero el susto ha sido tremendo y bueno, por suerte salió bien, porque a mí cuando me avisan de la caída de un chico de un sexto piso... Imagino lo peor, ¿no? Lo peor, claro. Hugo, le agradecemos muchísimo por este contacto, por contar en primera persona, bueno, qué es lo que sabe acerca de lo que ocurrió hoy y lo comprometemos para tener más información, mañana fundamentalmente, cerca del mediodía que en principio sería el parte médico, al menos público, para tener un poquito más de información acerca de las secuelas que ha recibido este chico de 17 años, ¿sí? Sí, sí, con todo gusto estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Hugo, por el contacto con Telefé Noticias.